Soy Pedro Alarcón Méndez, marista desde hace 31 años y sacerdote marista hace 24. Estoy muy contento de compartir con ustedes la alegría de haber descubierto un camino que me hizo encontrar a Cristo en servicio, la fraternidad y el Espíritu de María. La Pastoral Juvenil Marista ha sido, por lo tanto, una experiencia que para mí personalmente y también para otros jóvenes ha sido un camino para una experiencia de Dios, una conversión profunda, un encuentro con los hermanos y sobre todo un dejarse llevar por el Espíritu para vivir según la espiritualidad de la sociedad de María. Creo en la Pastoral Juvenil. Me parece que es necesaria porque los jóvenes necesitan escuchar las alternativas que podrían darles otros rumbos y perspectivas para su propia experiencia. Fundamental tener un encuentro con Cristo. Y al mismo tiempo poder profundizar en la llamada de una conversión para acudir al servicio, la solidaridad, la responsabilidad con una sociedad que puede ser mejor, que debe ser fraterna. Y al mismo tiempo, dejándonos llevar por los lineamientos que tiene Juan Pablo II en su encíclica Fe y Razón, hemos podido ofrecer a muchos jóvenes la experiencia de poder relacionar dos campos que parecerían opuestos, la fe y la razón, la ciencia y la experiencia de la vida espiritual. Dos campos que se complementan porque tienen como centro la vida de la persona en la sociedad. El otro aspecto también muy importante de la Pastoral Juvenil ha sido el poder iluminar desde la experiencia misionera la vida de muchos jóvenes. Los jóvenes que descubren la experiencia misionera se lanzan al encuentro con el pobre, con los necesitados, con aquellos que tienen menos recursos, con aquellos que están marginados, especialmente en el campo rural. Y viviendo el encuentro con el pobre, los universitarios pueden sentirse también llamados a vivir la vocación de ser responsables con el prójimo. Me parece que la Pastoral Juvenil Marista tiene finalmente, puedo decir, algo muy original, que es el valor de la amistad, de la sencillez, del diálogo, de la experiencia de compartir sacerdotes y laicos, laicos entre sí, la riqueza del Espíritu de María. Como maristas tenemos una alternativa muy importante que ofrecer a los jóvenes, es ver la iglesia desde el punto de vista de María. La iglesia que está atenta al espíritu de fraternidad, de ayuda, de comunión, de búsqueda de la sencillez, de la simplicidad. Me parece que la amistad es la característica más importante, poder ofrecer al otro como María la riqueza de la presencia que nos ayuda a descubrir a Cristo siempre vivo. Me da mucho gusto saludar a todos y Dios bendiga a la Pastoral Juvenil Marista en todos los lugares de la sociedad de Navidad. Gracias.